Esta fecha básicamente se llama Yona Shoah, Día del Recuerdo, conmemora los 6 millones de muertos durante el holocausto nazi, pero también conmemora un hecho muy importante para los judíos, que fue el levantamiento del gueto de Varsovia. La historia dice que todos los habitantes del gueto de Varsovia murieron en Treblinka, en el campo de Treblinka, o sea que es una fecha muy triste para los judíos, es recordar que gran parte de los judíos de Europa fueron masacrados durante el nazismo. Lo nuestro es un mensaje universal, un mensaje de solidaridad, de hermandad, de pedir justicia, de no repetir. Siempre el gobierno de la provincia acompaña estos eventos de suma trascendencia, no solo en la comunidad judía en general, sino a la comunidad mundial, lo que tiene que ver con el holocausto. Sobre todo para mantener vivo el recuerdo, porque quien no recuerda estas cosas puede cometer los mismos errores en la juventud de todo el mundo. Y hoy hay manifestaciones de estas características, son manifestaciones de fe, de esperanza, de reconocimiento. Entonces, bueno, Misiones es una provincia donde la comunidad judía tiene sus bases sentadas con una fuerte participación en la cuestión social y económica de la provincia.